¡Viva la compañera! Aquí estamos, miren a quien me encontré, temblando de frío, a la Shoku se le pasa volando, te pasas creciendo cada vez que te voy a ir más alto, ya no voy a poder explotar, ya no voy a poder explotar, y miren quien tengo por acá, a la hermosa, a la hermosa Meli, ¡Muy bien! Estar aquí en esas tierras maravillosas donde hay compañeros y creadores de YouTube, igual al compañero Loco Crespo, un honor tenerte acá, desde la costa a la tierra, y de verdad agradecido contigo, Yo creo que en los juegos tradicionales, igual en los cumpleaños creo que hay muchos juegos, pero como estaban comentando los muchachos, juegos del globo, juegos de la piñata, de la silla, muchos creo que no sé... El baile de Anita de Sergio, ¿qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Y las chicas... ¡Cuál es la suerte! ¡Cuál es la suerte! ¡Cuál es la suerte! Ahorita, al globo le veo yo ahorita, aquí en este lugar. ¡Siente a ver! ¡A ver! A mi amigo le tocó el paso de la Anita. ¡No! ¡No! Está muy cansado. ¡No, pues wow! ¡Me siento bien... No, pues wow! ¡Me siento que... No tengo una penitencia a la María. A ver, invitan animal para que publica divina. María, María, María. María, el que vivimos en el camino. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es un venado, no puedes hacer impunidad. ¡No, no. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no era eso. ¿Qué te puedo decir? Que eres la persona más especial que he conocido en la vida, que hemos forjado una empresa, hemos forjado nuestra vida y creo que todos lo hemos hecho en base al cariño y al amor que nos tenemos y tenemos proyectos y metas muy grandes y con la bendición de todos. ¡Eso! 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 ¿Cuál es? Es facilito. Me tira, me tira, no me sale. Le encanta el huevo. Le encanta el huevo. ¡Eso! 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 Le tocó a la lenita. A ver, la persona que va a poner reto a lenita es Melissa. Un reto a lenita. ¿Qué sea? No es fácil. No es fácil. A ver, una muchita. A cualquiera que es de aquí. A ver, a ver. ¡Méte la lenita! 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 Loco, ¿crees que pueda... que me traje un chocla? ¡Un maíz! ¡Corre! ¡Múúúúú! ¡Suelven! ¡Corala! ¡Méte la lenita! Un chocla, dile! Yo me quedo con la tusa ya. ¡Méte la lenita! ¡Méte la lenita! El reto que le va a poner a Micaela es Daniel Ejid. Que cante, baby, te quiero, wow. Con dramatización. Mi taca es Ismael Sánchez. El reto que le va a poner a Janiquita es yo. John pone un reto en el mismo. Me jodiste. No. Quiero que imites al sabanero. ¿Qué hace el sabanero? Emitate un burro. Ay, no puedo. Es duro, ¿no? Es duro, ¿no? Le tocó el leto al Marcos. Y yo estaba con miedo que le tocaba. Ven. Ay, ven, John. Go. Ay. Está yendo, está yendo, está. Está yendo. Está yendo. ¡Ve, ve, ve! No para. No para. Muy fuerte es nuestro país, nos encontramos bien. Muchas gracias a todos por poder asistir. Y pues bueno, yo solo quiero una cosa para este día, que ustedes se puedan divertir, que se puedan conocer, puedan crear contenido, se puedan hacer más amigos. Y para que en un futuro muy lejano, tal vez pudiéramos unirnos y hacer algo grande. Algo grande, yo creo que sí, una vez que en Ecuador hay muchos talentos y que pueda ser algo brutal. Y pues con esto, agradeciendo una vez más a todos por estar aquí, a paz. Y a todos, yo no me la creía que iban a confesar, yo no voy a decir que sí, pero ellos tuvieron el tiempo de venir y están aquí. Y así que brito por todos ustedes, y pues que esto siga para más adelante. Les deseo muchos éxitos en todo y pues bueno, que este día lo disfruten y que lo recuerden en un futuro muy lejano. ¡Salud! Miren lo que dice Bisú, no habrá chance de llevar unos 5 packs para vender en el centro. ¿Qué traguero es? ¿Tomaron para vender? ¿Para vender? Es que iría, no puede ser. No disimules. ¡Uy, María! ¡Bes a Mariel! Amigos, lo que todos estamos esperando, la comida. Miren amigos, vamos a hacer una pampa mesa. El yon. Y me encantan. A las personas que han estado ayudando detrás de esto, pues algo que hemos platicado muy bonito, hemos sentido un menú que digamos que representa mucho lo que es saraguro, el mote, el queso, el cuy. Pues espero que les guste la comida y lo disfruten mucho. Y pues bueno, la pampa mesa, creo que se da mucho en las comunidades indígenas, sobre todo cada vez que se hace mingas, se hace fiestas, se hace una pampa mesa y todo se comparte, esa alegría, unión, comunicación. Y eso pues, disfruten mucho de la comida y pues espero que les guste. ¡A comer, se ha dicho! ¡Bravo!